¡Adiós! ¡Todo pasión! ¡El retuto! ¡El retuto! ¡Papá! Que Dios bendiga a todos, el retuto dice Para Santino, feliz cumpleaños, Santino, te amo Para mi Jouciel Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás ¡Con las palmas! Aunque me duela ver tu foto Entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar ¿Y cómo dices? Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Y con las palmas Arriba pasión Saludos para la Federación Nacional del Club del Barrio Al amigo Lalo A toda la gente De La Ferrere Que ayer estuvimos Festejando el Día del Licha En el ascenso de la B El éxito lo va a cantar Toda la gente de Pasión Este sábado Hoy volví a verte Para Moni Moni te mando un saludo Para Martina Maidana Feliz cumpleaños Martu Hoy volví a verte Para vos Cristi Bien fuerte Si quien me quiere Para Franchu Franchu Feliz cumpleaños Nos falta todo Que se escuche dale Hoy volví a verte Verte Y se nota que tú me quieres Quieres No me importa que tu novio estés Que quieres Sabes que un día de estos mami Yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte Y se nota que tú me quieres Quieres No me importa que tu novio estés Que quieres Sabes que un día de estos mami Yo te volveré a tener Ella supo siempre que parteaba igual Me dijo que me amaba y respetaba Yo sé Que hay algo que yo te quiero decir Que contigo con los choquero bebé Machámonos los dos que te pareces Mirar juntos el sol cuando amaneces Que lindo es este amor y como creces Hagamos el amor que te pareces Hoy volví a verte Verte Y se nota que tú me quieres Quieres No me importa que tu novio estés Que quieres Sabes que un día de estos mami Yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte Y se nota que tú me quieres Quieres No me importa que tu novio estés Que quieres Sabes que un día de estos mami Yo te volveré a tener Para Club 20 de Mayo Y Estrella Roja De La Ferrere Para toda la gente Esta noche En el caserío de Quilmes Y en la chapaquita de La Plata Papá Con el amigo Osorio Próximamente en Bolivia Así que el returo vivo Para toda la gente De Pasión Vamos todavía con el Y en la chapaquita de La Ferrere